¡Suscríbete al canal! 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 con un equipo improvisado y aproximado para ministerios y para posiciones y funciones públicas estratégicas necesarias, no la tienen. Entonces asistimos en este momento a una situación difícil del país. No hay un entendimiento entre una y otra, porque los de la derecha, asustados por grupos políticos desde el Congreso, señoras y señores, solo buscan destituir a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo no hace nada para poder suplir estas carencias que tiene dentro de su gobierno. Así que a mí, amigos, ha vuelto nuevamente, ha vuelto a reproducir aquí en el país. Otro punto también que nos conduce a una democracia débil es este divorcio entre la población y la clase política. ¿Pero por qué? Porque hay muchas mentiras, hay mucha corrupción, hay muchos ofrecimientos en campaña y cuando llegan a ser poder o a tener el control político a través del poder en las urnas, simplemente lo que hacen es más corrupción, llenarse de problemas y no terminar las obras y los ofrecimientos se van así como las aguas de un río, ¿no? Esa actitud de los políticos ha hecho de que durante estos últimos 30 años hayamos perdido fe y confianza en cada político. Por eso cuando haya elecciones, lo que dice la gente es simplemente va a entrar a servicio para sus intereses. Y eso ha ocurrido. Encontraremos, amigos, una esperanza en un político, en una persona que realmente sirva al país. Esa es la esperanza que tenemos para este 2022 y los años postreros, los años venideros, porque tenemos y urgimos realmente de un cambio de actitud en las personas que lleguen al poder. Y la confianza se ha perdido. La confianza es lo común y corriente realmente es de una desesperanza frente a un cambio radical de un político. Y ya vienen las elecciones. ¿Qué elegiremos? No sabremos, porque también tenemos nosotros dentro de nuestra formación la falta de orientación, de mayor información, de educación, para elegir a una persona. Y ya dije alguna vez en comentarios anteriores que muchas veces nosotros elegimos por corazón, no por razón. Y eso nos ha inducido durante muchos años, decenios de años, a cometer errores tras errores y luego viene el decantamiento y la desesperanza de cada uno de ellos. Otro tema también que nos ha llevado a la mella de la democracia, amigos, ha sido la desconfianza en las instituciones del Estado, en los órganos de control judicial, de fiscalización, en todos los escenarios. Y también queremos extender este problema a un descrédito a los políticos del Congreso. Tres Congresos también desde hace cinco años. Que nos ha llevado a una enorme carga burocrática que todo lo paraliza y todo lo desmotiva. Amigos, otro punto también que queremos resumir dentro de este año 2021, que ha marcado la pauta en el Perú, ha sido las elecciones presidenciales. La asunción de Pedro Costillo, de Pedro Costillo ha sido una esperanza para muchos, que va poco a poco bajando, porque se va desorientando en su propuesta inicial, y que asumió el mando presidencial bajo la esperanza de un cambio político, económico y social, de una clase de vida, desesperada por la situación de la situación que vive. Pedro Costillo asumió las elecciones por el pedido del cambio de las personas, un cambio radical en las estructuras sociales y políticas de nuestro país y económicas. Y su propuesta de él ha sido precisamente despojarse de los vestigios coloniales frente a una propuesta estructural que busque satisfacer las necesidades de la población, que son varias. y urgentes, frente a una clase política que ha ofrecido el oro y el moro, y continuar con el status quo como siempre podemos ya precisar, y lo que vivimos cada día, señoras y señores. Eso ha hecho también de que en el escenario nacional, amigos, hay un cambio en el escenario disruptivo. Hay un fenómeno que se llama disrupción, que es un cambio brusco, vertiginoso de paradigmas y reglas que sustentan uno o varios sistemas. Estamos en un sistema democrático, pero lo que no queremos es que caiga este sistema democrático, sino que más bien los elementos que ella la conforma, se consoliden bajo estructuras piramidales, donde haya igualdad económica, social, política, que no solamente sea Lima el escenario de nuestro país, sino que el escenario se vuelva recurrente para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, también este sistema o este fenómeno disruptivo ha hecho de que las contradicciones políticas, ideológicas, sean más agudas hoy más que nunca. Y los escenarios que vivimos en este momento es esa de una contraposición, de una contradicción diaria, minuto en minuto, de hechos que nos inducen a vivir en un estado de inestabilidad y quizás de esperanza. ¿Pueda cambiar? Sí, depende de cómo los políticos puedan conducir también juntamente a este gobierno los destinos del país. Otro punto que también ha marcado sido nuevamente este escenario de la pandemia. No, hemos vivido nuevamente bajo este régimen cerrado, que no ha dado resultados o que ha dado pocos resultados. Coloma conoció que también, de alguna manera, ha sido de esperanza, pero que también ha ido sucumbiendo porque han ido procesando ya una, varias vacunaciones. Y eso de que hay mucha gente ha tenido desconfianza porque tiene su concepto. La pandemia nuevamente está en este escenario con esta bendita aparición, supuestamente, de Omicron, que no ha puesto en vilo a todo el mundo a fin de año. Ojalá, amigos, que nos sepamos cuidar porque el virus está fuera. Más o menos esa es una posición que tenemos del escenario que hemos vivido en este año, señoras y señores. Ahora, otros temas también que tenemos ya en la agenda. Nos vamos ya a, ingeniero, Pero antes de irnos al primer tópico de la agenda, queremos dar a conocer a ustedes, amigos, que se ha producido un sismo en San Martín el día de hoy, 31 de diciembre, a las 7 y 47 de la mañana. 7 y 47 de la mañana con 48 segundos. La magnitud ha sido de 3.8 grados, una profundidad de 30 kilómetros superficial. Se pudo haber sentido, pero no lo hemos sentido aquí nosotros, aquí en los estudios, en la sede de televisión de Perimod Puro. Con una intensidad de 3. Y el epicentro ha sido en Nueva Cajamarca. Bueno, en Nueva Cajamarca ha sido el epicentro de intensidad 3. Ahí sintieron más. Bueno, la referencia indicó que ha sido 13 kilómetros al norte de Nueva Cajamarca, Río San Martín. Bueno, como la anterior, creo, ves, por ahí más o menos también se han producido ya sismos en todo el país. Muy bien. Vamos con el primer tópico del programa, amigos. Queremos indicar a todos ustedes que también esta es una buena noticia. El presidente Castillo anunció de retorno de Petro Puro la actividad de explotación luego de 25 años. La gran pregunta que nos hacemos los peruanos Entonces, ¿por qué los gobiernos anteriores no reactivaron Petro Perú? Entonces, es cierto lo que se hablaba de que los intereses privados para que no se produzca petróleo y se siga importando y se siga manejando desde regímenes privados y con el capricho para subir el gas, para subir la gasolina, ha sido a libre medrío. Pero, amigos, ahí están las evidencias. ¿Cómo se pudo reactivar? Que, claro, está en su primera fase. Indudablemente han anunciado ya para los próximos años reactivar otros lotes, los más grandes. Amigos, esta es una buena noticia porque va a ayudar a bajar los precios de la gasolina y varios elementos también que tienen que ver con la producción de hidrocarburos. Por ejemplo, esta medida tendrá un impacto significativo en los precios de venta de los combustibles que Petro Perú producirá para abastecer el mercado nacional en beneficio de millones de familias peruanas, destacó el mandatario. Me parece que esto es una buena noticia para que los peruanos podamos seguir y también no someternos al capricho de pocos empresarios privados que creen que a su voluntad se puede dominar un país para fines nada, nada santos. En los segundos tópicos, amigos, ha habido una serie de frases en el país. Solo las tenemos tres, pero queremos dar a conocer, por ejemplo, ahí que se han dado algunas frases hilarantes que ha llamado la atención de los ciudadanos, frases pintorescas, folclóricas, como por ejemplo, dice, soy mujer, pero también respetuosa de los reglamentos. Ahí está Bermejo, también dice, ¿dónde está el dinero que Alberto Fujimori le llevó al país? Esta enclaración en una presentación en el Congreso cuando se estaba sometiendo precisamente a la posible vacancia de Pedro Castillo. Chigney Balzán también ha dicho en una de sus presentaciones, a mí me avergüenza este Congreso. Ya verán por qué, amigos, hay significativos hechos sobre esta frase, ¿no? Y hay una congresista de Perú Libre que ha dicho, a mí el sueldo de congresista no me alcanza, ¿no? Recurriendo a un recuerdo de una congresista chihuahua, ¿no? Diciéndole que a ella la plata a los 15 mil y 17 mil más, otras cositas, otras cabellas que tienen más no le alcanzaban dinero, ¿no? Por eso esa frase que parece que ya está inscrita dentro de la de la academia es, de la lengua española es, en el Perú es, estoy chihuahua, o sea, estoy misia, en vez de decir ahora la palabra misia o misio, ¿no? Que era la palabra diríamos coloquial de el habla coloquial, vuelvo a repetir, de la población es, cuando referente a un hecho que no tenía dinero es indicar que se inició, ahora estoy chihuahua, y se ha hecho muy popular. Muy bien, vamos con el otro punto, amigos, otro tema también que esto sí ha marcado, amigos, la, uno de los hechos y los sucesos que pasaron en el año en Lamas ha sido precisamente este problema de que la cajera de la municipalidad de Lamas se había apropiado de 137 mil soles, este dinero fue sustraído sistemáticamente durante un año, un año de los ingresos provenientes por el uso del matadero municipal. Así, amigos, queremos dar a conocer que lo revela un informe de control posterior elaborado por el órgano de control institucional de la OCI de la Municipalidad Provincial de Lamas, el cual tenía como objetivo determinar si los ingresos recaudados por servicios de beneficio de animales en el matadero municipal del municipio de Lamista fueron reportados e ingresados a las cuentas bancarias de la entidad y cuenta única del tesoro público, CUT, de conformidad con la normativa aplicable. El periodo auditado por el personal de OCI de la Municipal Provincial de Lamas corresponde desde el 1 de junio del 2020 hasta el 8 de junio del 2021. En ese sentido, según se detalla, en el mencionado informe, la servidora identificada como Margot Sánchez Ramírez, quien se desempeñaba como cajera de la Oficina de Tesorería de la Municipal Provincial de Lamas, no reportó la totalidad de los ingresos en efectivos recaudados en el matadero municipal a la responsable de la subgerencia de Tesorería, la señorita Tatiana Taina del Águila, Mendoza, para ser depositados en las cuentas bancarias de la entidad, quien, a su vez, no cumplió en efectuar el respectivo control a dichos ingresos, lo cual permitió que la cajera Sánchez Ramírez se apropie de manera irregular de los fondos públicos. Recaudado, situación que generó perjuicio económico a la Municipal Provincial de Lamas por la suma de 137.570 soles, así como afectó la legalidad y el correcto desemponamiento de la administración pública. En este informe del OSI, se recomendaba al Consejo de la Municipal Provincial de Lamas realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde y las responsabilidades correspondientes. Preguntamos al alcalde y le ha dicho que todo ha puesto en manos ya de la Fiscalía para que investigue este suceso. Hasta ahí sabemos. Pero lo que no sabemos es que, amigos, si se ha abierto más el proceso administrativo y quizás penal a los demás funcionarios como en este caso de la subgerente de Tesorería, la señorita Tatiana, Taina del Águila Mendoza y otros también que obviaron su trabajo como es la supervisión y la revisión diaria de la escuela. Lo que se escuchó en ese momento era que ella no sabía o no sabían que habían ingresos del cabal municipal. Entonces, aquí varios temas que tocaran. O estas personas realmente son ineptas, no conocen nada del cargo, el alcalde, provincia, nada más designas funcionarias que no manejan el tema, sobre todo en este escenario tan delicado como es Tesorería o Economía. El otro punto es que se hacen pues realmente los que no saben nada. Hay varios temas que están en juego, pero aquí no estamos tan niños para chuparnos el dedo, ¿no? De que creerlos de que no sabían de que no había ingresos, que había ingresos por los mataderos. Todo el mundo sabe y es uno de los más fuertes porque ahí precisamente Don Pollo que sigue contaminando el medio ambiente en Lamas que ahora ha bajado pero sigue contaminando. Amigos, es el mayor gestor de ingreso de dinero, por eso no le hacen nada a las arcas de la municipalidad. Entonces, hacerse a los inocentes no tiene ningún sentido, sí o no, señoras y señores. Otro punto también del año es que queremos resumir es este informe de la OSI o de la Constitución General de la República donde prácticamente está sentenciando el trabajo y las funciones que ha hecho el Comité de Licitación frente a dos tramos viales para rehabilitación en la zona norte de Lamas. En este caso, el jefe de la licitación pública de estos dos tramos y los restantes que hay en la provincia de Lamas ha sido el ingeniero Martín Coral y un equipo que está en este momento siendo acusados, no acusados, directamente señalados como de favorecimiento a una empresa determinada para pagar, para ganar la buena propa para la rehabilitación de estas vías en la zona norte de nuestra provincia. Y lo peor, favoreciendo a una empresa que tenía los mayores costos dejando de lado y haciendo hechos fraudulentos para no recibir los documentos de las otras empresas y con mayor costo. ¿Cómo se puede llamar esto? No se sabe, pero en un momento la justicia hará su trabajo. Otro punto también a nivel de país, amigos, señoras, o perdón, a nivel de Lamas ha sido el hecho de la aparición de estos chats. Los chats donde el supuesto Inge, que sería posiblemente el alcalde provincial con varios regidores se reúnen previamente para acordar nuevos proyectos para este 2021 y se ha ido conociendo una serie de chats donde se van determinando ya una serie de cosas precisando puntito por puntito y libanando cada chat, cada cosa, porque cada chat habla y dicta un escenario que son supuestos, claro que sí, pero que lo que ha ido diciendo la regidora Ivón Savera Mori de Moreno durante este año se han ido precisando en estas conversaciones, lo que, por ejemplo, ha dicho ella de que los regidores no dicen nada, están callados porque al parecer tendrían algunos diezmos, algunas cositas para repartirse el ingreso del dinero de las obras, bueno, ahí los chats se están determinando y nadie ha salido a decir nada, los regidores hasta ahora están calladitos, no, ojalá que en el próximo año con los programas que tengamos vamos a invitar a estas regidoras para que puedan precisar porque no se puede pasar por agua caliente estas cosas que ya se van conociendo poquito a poco incluso hasta invitados de regidoras maridos de regidoras también están dentro del juego ¿no? y otro punto también es que al parecer no, este, se estarían pues maquinando cosas para poder desviar las obras y favorecer también a ciertos empresarios claro, porque serán ellos quienes de alguna manera dan los días amigos, este es otro punto también otro suceso que ha marcado la historia de Lamas en este año 2021 la aparición de chats que presuntamente involucra a nuestro titular de Lamas en conversaciones con regidores para aprovecharse del dinerito que viene y poder compartir con sus regidores y ellos mutisilencio calladitos bueno, hay algunos indicios por ahí de regidores que han construido ya en plena pandemia ¿no? también les ha ido su negocio que es la actividad profesional que han comenzado a construir así a 10 días sin esta bueno, eso lo decimos porque ahí están las evidencias y si quieren a las pruebas puedo remitir puedo mandar imágenes de lo que hemos tenido de estos regidores que han sido mudos durante este 2021 ¿se quedan mudos en 2022? ¿o hablarán? bueno, eso lo vamos a comprobar en los próximos programas muy bien también queremos compartir con todos ustedes amigos esta noticia que ha salido el día de ayer sobre el trabajo virtual que se va a continuar ¿no? el gobierno ha dictado nuevamente un decreto supremo que nos ha nos indica que el trabajo de trabajo virtual va a continuar para las personas que son vulnerables en este caso queremos indicar por ejemplo vamos a ver el diario El Peruano a través del decreto de urgencia número 115 2021 publicado el día de ayer ya en este caso amigos ha dispuesto que nuevamente que las personas vulnerables puedan realizar el trabajo virtual bien terminó sucesos vamos a la pausa pero antes queremos indicar a todos ustedes que con el inicio del 2022 un nuevo horizonte se abre paso es necesario que abrazas las oportunidades que trae con el corazón abierto y sigas adelante con fe esperanza y coraje son los sinceros deseos de la regidora Ivón Savera Mori de Moreno férrea defensora de la verdad y transparencia en la presente gestión del gobierno local de Lamas el señor May Díaz Pérez que saluda a todos los ciudadanos de la provincia de Lamas y les invoca a trabajar por el progreso de sus pueblos el señor Glenn Corral Lozano esposa Susan Tello hijo que les saluda y les desea un feliz año nuevo en este 2022 al señor Norman Soria Bardales proyectando para este 2022 una nueva experiencia al servicio de la comunidad regresamos después de la pausa volvemos con periodismo puro el pobrecito mi cuna y café venta de panes queques pasteles y bocaditos de la región disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad buffets con 24 horas de anticipación el pobrecito mi cuna y café girón 16 de octubre 873 Lamas Perú pedidos llamando al teléfono 042 50 00 62 y celular 9 6 6 69 42 0 4 Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda Mantenimiento y Reparación de Laptops y Computadoras Asesoramiento Elaboración de Tesis Proyectos Educativos e Informáticos Instalación y Configuración de Redes Creación de Páginas Web y Software Personalizado Diseño Gráfico Edición de Videos Cursos de Informática en Solo Dos Semanas Soporte Técnico Online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 9 4 2 69 73 97 Fijo 0 42 5 2 31 49 Honestidad Calidad y Garantía J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de Precios Urbanos y Rurales Medición de Terrenos con Instrumentos de Alta Precisión y Fotografías Aéreas Elaboración de Proyectos y Construcción de Edificaciones J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de Octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Consejero Regional por la Provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero Regional por la Provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Mente sana en cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942 86 13 73 Estudio Jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas al costado del Poder Judicial Informes en el 942 492 214 y 942 871 825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro en Lamas Chupetes de pulpa de frutas de la región Riquísimos Chupetería Misquichirri ofrece para su deleite chupetes de inlano producto bandera de la empresa de Lamas para el mundo Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro Pedidos al celular 945 52 74 08 Ubíquenos en Pasaje Baikiki 116 Barrio Munichis Lamas Pide ya tu buzo modelo clásico a solo 55 soles para hombres en todos los colores con bolsillos talla M tela fresterri textura fina tropical y para mujeres hay joggers a 50 soles para adultas y para niñas a 45 soles Llama ya al 984 63 46 60 Promociona tu empresa marca producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva por un mundo libre y sano tu canal digital llámanos al 942 697 397 942 861 373 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Toda la actualidad sobre nuestra salud en el segmento Un momento para tu salud con la ingeniero Amparo Lozano Tello Buenos días Cualita Vita Empresa de Salud y Bienestar cuyo objetivo es mantenernos activos por siempre les invito a informarse sobre alimentos que ayudan a reducir el colesterol según Harvard Medical School en nuestro programa Un Momento para tu Salud Una muy buena forma de manejar el colesterol es incorporar en la alimentación alimentos que ayudan a reducir el colesterol LDL llamado el colesterol malo Los alimentos reducen el colesterol de diversas maneras Algunos suministran fibra soluble que se une al colesterol en el sistema digestivo y lo arrastra fuera del cuerpo antes de que entre en circulación Otros proveen de grasas poliinsaturadas que reducen directamente el colesterol LDL Y otros contienen esteroles y estanoles vegetales que impiden que el cuerpo absorba el colesterol Hoy hablaremos de 4 productos que ayudan a reducir el colesterol La avena Un primer paso fácil para reducir el colesterol es desayunar un tazón de avena Aporta de 1 a 2 gramos de fibra soluble Si se le agrega un plátano o algunas fresas aportaremos otro medio gramo de fibra soluble Las pautas de nutrición actuales recomiendan consumir de 20 a 35 gramos de fibra al día con al menos 5 a 10 gramos provenientes de la fibra soluble Segundo producto Cebada y otros cereales integrales como la quinoa, kiwicha, cañigua, arroz integral Al igual que la avena y el salvado de avena La cebada y los cereales integrales pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas derivadas del exceso de colesterol Principalmente a través de la fibra soluble que aportan Los frijoles son especialmente ricos en fibra soluble Además son un alimento útil para las personas que quieren bajar de peso pues toman un tiempo para que el cuerpo los digiera lo que significa que la persona se siente llena por más tiempo después de una comida evitando que coma más Cabe precisar que cuando decimos frijoles nos referimos a las diferentes variedades existentes así como a las lentejas y a las alberjas Berenjena, una verdura que además de ser baja en calorías es una muy buena fuente de fibra soluble En suma, avena, quinoa, arroz integral, frijol rojo, frijol negro, frijol blanco, lentejas, alberjas y berenjena Diferentes opciones para ayudarse a reducir el colesterol En nuestro próximo programa informaremos sobre otros 6 alimentos que ayudan a reducir el colesterol Les habló Amparo Lozano y les invito a visitar nuestra página web www.cualetavita.com Estamos en este último programa de este año saludando a todos los amigos muchas gracias que nos están haciendo llegar ya tus saludos pero queremos invitarles a todos ustedes que nos indiquen cuál ha sido para ustedes dentro de su escenario, dentro de su localidad comunidad, pueblo, localidad, pueblo o país bueno, peruanos que viven en otro lugar cuál ha sido el suceso de la noticia del año para ustedes lo vamos a leer y lo vamos a compartir en el momento que dice el Facebook por favor, les pedimos a ustedes que nos ayuden a compartir algunas noticias que nos pueden que pueden ser significativas para todos ustedes en su comunidad así que les invitamos para que en el momento que tenemos el segmento podamos leer sus opiniones y también lo que ustedes indican como hecho o suceso del año bueno, están ya muchas personas en nuestra audiencia son las 8 de la mañana con 41 minutos con el inicio del 2022 un nuevo horizonte se abre paso es necesario que abraces las oportunidades que trae con el corazón abierto y sigas adelante con fe, esperanza y coraje son los sinceros deseos de la regidora Ivonne Saavedra Mori de Moreno férrea defensora de la verdad y transparencia en la presente gestión del gobierno local de Lamas al señor May Díaz Pérez quien saluda a todos los ciudadanos de la provincia de Lamas y les invoca a seguir a trabajar por el progreso de sus pueblos gracias también al señor al arquitecto Glenn Corral Osano esposa a su santello e hijo quien les desea a ustedes una felicidad y un próspero año nuevo 2022 al señor Norman Soria Bardales como siempre proyectando para este 2022 una nueva experiencia al servicio de la comunidad regresamos después de la pausa señoras y señores volvemos con periodismo puro el pobrecito mi cuna y café venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad buffets con 24 horas de anticipación el pobrecito mi cuna y café girón 16 de octubre 873 Lamas Perú pedidos llamando al teléfono 04-250-0062 y celular 966-69-4204 odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de vídeos, cursos de informática en sólo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín celular 942-69-7397 fijo 042-5231-49 honestidad, calidad y garantía J y J Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida titulación de precios urbanos y rurales medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas elaboración de proyectos y construcción de Edificaciones, J&J Ingeniería e Inversiones SAC, Girón 16 de octubre 959 Lamas, informes al 968 13 34 71. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kensper Valera Ríos. Trabajando para el desarrollo de su pueblo, nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kensper Valera Ríos. Mente sana en cuerpo sano, practica ejercicios. Llegaron los pasómetros. 10.000 pasos son suficientes para una buena salud. Los pasómetros la controlan. Adquiéralos llamando al 942 86 13 73. Estudio jurídico Quevedo Sánchez. Atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas, al costado del Poder Judicial. Informes en el 942 492 214 y 942 a 871 825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro en Lamas. Chupetes de pulpa de frutas de la región. Riquísimos. Chupetería Misquichirri ofrece para su deleite chupetes de indano, producto bandera de la empresa de Lamas para el mundo. Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro. Pedidos al celular 945 52 74 08. Ubíquenos en Pasaje Vaikiki 116, Barrio Munichis Lamas. Pide ya tu buzo modelo clásico a solo 55 soles para hombres en todos los colores, con bolsillos, talla M, tela fresterri, textura fina tropical y para mujeres hay joggers a 50 soles para adultas y para niñas a 45 soles. Llama ya al 980 63 45. Marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942 697 397, 942 861 373, 52 31 49. Continuamos con Periodismo Puro. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos, estamos en vivo en directo a través de la emisión de Periodismo Puro. Señoras y señores, en esta edición última de fin de año, el próximo 2022 venderemos más cargados, con mayor implementación, con mayores novedades, como siempre, con pruebas en la mano y si lo dice, pedimos puro, es cierto. Gracias también a los amigos de Radio Estéreo Líder 99.7 FM Estéreo, a Nilton Flores, ahí en el sitio de Cainarache que nos reproducen el programa, como también a Luis Fernando Alvaro Ramírez a través de su dominio Facebook y después en la red transmisión de Lamas Televisión. A todos los amigos que nos están viendo en este momento, muchísimas gracias. Queremos indicar que estaremos también en el programa, como siempre, con toda la vehemencia y la veracidad, siempre trabajando en este emprendimiento familiar, en buscar novedades y también el progreso, el dominio. Ayer, por ejemplo, señoras y señores, la Municipal Provincial de Lamas, a través de su titular, el ingeniero Nésimo Bobo Andaza, ha inaugurado las 23 calles, que ha durado un buen tiempo, pero que se ha concluido y se ha dado como inaugurado el día ayer, una ceremonia en horas de la tarde y horas de la noche en la ciudad de Lamas, en Girón Graus. 23 cuadras que ahora se ven más bonitas, incluso las calles hacia el Juvenil están muy hermosas, como también las calles adyacentes hacia el barrio de Quilloipa y también el barrio de Ancuayo. Creo que este es un buen avance también en la gestión del alcalde de Provincial de Lamas, y eso sí, hay que decirlo también con muchas luces. Otro tema que también nos convoca y ha sido ya recurrente, las noticias que llegan desde el Congreso, ¿no? Sin es que el debate, el argumento hubiese sido de muy buen nivel, con gente letrada que propongan leyes que realmente beneficien a la población y leyes también que ayuden al desarrollo del país, ¿no? Se han dado leyes realmente hilarantes, irónicas, folclóricas de diversas bancadas y ellos también son los principales impulsores de una crítica feroz contra el gobierno de Pedro Castillo, que están en todo su derecho, claro que sí, porque al final y al cabo son la oposición política y tienen también esa prerrogativa. ¿Pero qué han hecho ellos durante estos últimos, durante este último año? ¿Han propuesto leyes? ¿Han hecho un trabajo merecido? Porque ahora casi el 80% desaprueba la labor de los congresistas. Si no miremos este video para que ustedes puedan sacar algunas conclusiones. Me avergüenza este circo. Su inactitud. Póngase los pantalones. No. No nos engañen más. Quisiera llamar al asesor número uno de mi despacho. Por favor, conteste las preguntas. Yo tengo que hacer. Hay que hacerle recordar también al presidente que cada día hay más pobres en un país rico. Alejandro Soto Reyes, entrevistando a Alejandro Soto Reyes, pero vas a responderle todo. Me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Ahí están los sucesos del año, señoras y señores. Amigos, como ustedes podrán apreciar, todo lo que ha costado precisamente las comisiones de trabajo y qué han hecho. Gracias a este portal Huayca, que siempre lo difundimos, hemos podido pasar este video sobre la labor del Congreso. Y en este momento, por ejemplo, les queremos preguntar a ustedes que están en nuestra audiencia, ¿qué les ha parecido la labor de los congresistas? ¿Cuál es su apreciación? Ustedes le pueden escribir en el portal del programa para poder leerlos en el segmento que tenemos que dice el Facebook. Así que les invitamos a todos ustedes sobre esta labor de los congresistas, señoras y señores. Muy bien, con el inicio del 2022, un nuevo horizonte se abre paso. Es necesario que abraces las oportunidades que trae con el corazón abierto y sigas adelante con fe, esperanza y coraje. Son los sinceros deseos de la regidora Ivón Saavedra Mori de Moreno, férrea defensora de la verdad y la transparencia en la presente gestión del gobierno local de Lamas. Gracias también al señor May Díaz Pérez, quien saluda a todos los ciudadanos de la provincia de Lamas. Les invoca a trabajar por el progreso de sus pueblos. Gracias también al arquitecto Glenn Coral Lozano, esposa Susantello e hijo, quien les saluda a todos ustedes y les desea una feliz prosperidad en el año 2022. Gracias también al CPC, Norman Soria Vardales, proyectando para este 2022 una nueva experiencia al servicio de la comunidad. Regresamos después con los sucesos que han marcado este año 2021 muy el estilo de periodismo puro. Volvemos con Periodismo Puro El pobrecito Mi cuna y café Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región. Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad. Buffets con 24 horas de anticipación. El pobrecito Mi cuna y café Giron 16 de octubre 873 Lamas Perú Pedidos llamando al teléfono 04-250-0062 y celular 966-69-4204 Odiseo Oficina de informática y servicios especiales orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento Elaboración de tesis Proyectos educativos e informáticos Instalación y configuración de redes Creación de páginas web y software personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática en solo dos semanas Soporte técnico online Ubícanos en Giron Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942-69-7397 Fijo 042-5231-49 Honestidad, calidad y garantía J&J Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J&J Ingeniería e Inversiones SAC Jirón 16 de octubre 959 LAMAS Informes al 968-1334-71 Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Mente sana en cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942-86-1373 Estudio Jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles, penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 LAMAS Al costado del Poder Judicial Informes en el 942-492-214 Y 942-871-825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio Chupetería Mischichirri de la señora Nancy Panduro en Lamas Chupetes de pulpa de frutas de la región Riquísimos Chupetería Mischichirri ofrece para su deleite Chupetes de Inlano Producto bandera de la empresa de Lamas para el mundo Chupetería Mischichirri de la señora Nancy Panduro Pedidos al celular 945-5274-08 Ubíquenos en Pasaje Baikiki 116, Barrio Munichis, Lamas Pide ya tu buzo modelo clásico a solo 55 soles para hombres en todos los colores Con bolsillos, talla M, tela fresterri, textura fina tropical y para mujeres i-joggers a 50 soles Para adultas y para niñas a 45 soles Llama ya al 984-63-4660 Marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 5231-49 Continuamos con Periodismo Puro 2 minutos y son las 9 de la mañana Señoras y señores En el programa Pedimos Puro A todos los amigos que nos están escribiendo Al programa Muchísimas gracias Es el último de este año 2021 Por si acaso Que nos ha marcado una pauta Durante estos tres meses Creo que en enero, ¿no? Que hemos estado vigentes Claro, octubre, doviembre, diciembre Para poder comunicarnos con ustedes Esa es la idea Comunicarnos No trabajar de una manera unilateral No de manera vertical Como suelen hacer los medios de comunicación grandes Aquí la cosa de tratado es de que Podamos vertir información y que ustedes nos retroalimenten El feedback, lo que se llama el proceso de comunicación Y esa es precisamente la idea que tengo Y tenemos aquí en este programa De retroalimentarnos entre ustedes y nosotros Para poder arribar a conclusiones y decisiones Y que esto beneficie a toda la población Que beneficie el desarrollo Hay muchas personas que necesitan nuestro apoyo De información De tener fuentes con las autoridades Claro que también con sus ajíes De descubrir y revelar cosas que no están bien Porque tiene que darse Porque el perismo es eso Dar a conocer la realidad Analizarlo, interpretarlo Pero también darle una esperanza al pueblo De que se puede cambiar Nosotros los seres humanos podemos cambiar en Dios Y es el que nos guía En el trabajo que debemos hacer permanentemente Amigos Un tema recurrente que queremos traer a colación En este último programa de Primo Puro Es referente a lo que está pasando arriba En el espacio ¿No? Cómo se está trabajando nosotros aquí estamos en la Tierra Y muy volados estamos En lo que vienen haciendo Sobre todo los países poderosos En el manejo de los satélites En el manejo del espacio Hay un tema que se está hablando ya En el nivel global No solamente la contaminación a nivel De la Tierra Que tenemos plásticos Tenemos una serie de elementos Que están contaminando el medio ambiente Sino también arriba Se está hablando de la basura espacial ¿Qué están haciendo los gobiernos Para eliminar los satélites Que siguen orbitando por años Miles de años Y que al final y al cabo Podrían originar un peligro Veamos el siguiente video Para que tenga una referencia sobre el tema Echa un vistazo a esta imagen Quizás ni siquiera entiendas de qué se trata Déjame acercarla un poco Esto es la Tierra Y cada punto representa Uno de los miles y miles de satélites Y otros objetos que la orbitan Cuando vi esta imagen por primera vez Hace un tiempo Quedé impresionado Es cierto que los satélites Y otros objetos Son más pequeños De lo que representan estos puntos Pero Aún así me surgieron Muchas preguntas sobre el tema Y sobre todo Una ¿Cómo lo hacen los cohetes Para no chocar con nada de esto? Pero hay otras preguntas Empecemos con la primera ¿Por qué hay tantas cosas en el cielo? ¿Y es? ¡Claro! El primer satélite que la humanidad Mandó al espacio fue este El Sputnik 1 Concretamente fue la Unión Soviética En plena carrera espacial Durante la Guerra Fría Desde entonces Según la Oficina de la ONU Para el Espacio Exterior Se han lanzado más de 11.000 satélites De los cuales Más de 7.300 Siguen orbitando la Tierra A día de hoy Aunque solo 4.300 están en activo Luego hablaremos de eso Los satélites son esenciales Para muchos aspectos De nuestra vida diaria Los hay que proporcionan Señal de televisión Comunicaciones Geolocalización Hay satélites meteorológicos De observación Tanto de la Tierra Como del espacio Y algunos son de carácter militar Además Según el tipo de órbita Que toman Reciben distintos nombres Por ejemplo Los de este círculo exterior De satélites Más lejanos Son geoestacionarios Es decir Giran a la vez que la Tierra Y se mantienen siempre Encima del mismo lugar Aproximadamente Quizás te puede parecer Que algunos miles de satélites En realidad No son tantos Al fin y al cabo El espacio es grande Pero es un poco más complejo Que eso Para los humanos No todas las órbitas Alrededor de la Tierra Son igual de interesantes Y el problema es que Como todos queremos ir A las mismas órbitas Porque todas tenemos en el 3 Hay varias órbitas Las más populares Que empiezan a estar saturadas Como la autopista Cuando uno se va de vacaciones Que todo el mundo Nos vamos al mismo tiempo Y todos nos vamos Al mismo sitio El es José Morales Es jefe de operaciones De las misiones de observación De la Tierra De la Agencia Espacial Europea Es decir Trabaja con satélites Las órbitas De las que habla Son rutas específicas Como autopistas del espacio Que por la trayectoria Y la distancia A la que están Son las más útiles Y las más codiciadas La gente tiene que tomar Conciencia Que si no lo hacemos De una forma Sostenible Pues llegarán momentos Que habrá órbitas Que serán completamente Imposibles Pero lamentablemente Son esas Las que son más interesantes Para las actividades Comerciales Civiles O sombritares Y a los satélites Lanzados por gobiernos Y agencias de todo el mundo Se le suman proyectos privados Como Starlink De Elon Musk Que plantea poner en la llamada Órbita terrestre baja 42.000 satélites De hecho Ya hay unos 1.700 satélites De Starlink En el espacio Y se pueden observar A simple vista Desde la Tierra Son estas lucecitas Que se ven en algunos vídeos Subidos a internet Por gente Completamente sorprendida Por el fenómeno Y por si todo esto Fuera poco A todos los miles De satélites en activo Que tenemos en el espacio Hay que sumarle Toda la basura espacial ¿Te acuerdas De los 7.300 satélites Que orbitan la Tierra? Pues casi la mitad No están operativos Nadie los controla Son amasijos de metal Volando a miles De kilómetros por hora Y eso supone Solo una parte De toda la basura espacial Que hay Pero ¿Cómo se genera? Tienes varios elementos Entonces tienes basura espacial Que no está relacionada Con ningún fallo Ningún choque Ningún error Por ejemplo A veces el satélite Acomuna cierta presión Polvo Y cuando va al espacio Lo suelta Luego tienes Fases superiores Estadios superiores De los cohetes Que no reentraron Y se han quedado allí Luego tienes Restos Pues desde guantes De astronautas Es decir Negligencia espacial Y luego tienes Pues colisiones Colisiones creadas Por dos satélites Que han colisionado Colisiones de satélites Contra otra basura espacial Tienes que imaginarte Que si tienes el impacto En el espacio Que no hay atmósfera Pues los fragmentos A su vez van a crear Otros mini satélites Que van a quedarse En esa órbita Como basura Que ya no puedes copiar Tienes satélites Que fallaron Satélites que no fallaron Pero fueron diseñados Para quedarse allí Hay un compendio De muchas cosas Que generan basuras La ESA estima Que hay 9.500 toneladas De basura espacial Orbitando la Tierra Divididas en millones De partes La gran mayoría Son de un tamaño Muy pequeño Pero por la gran velocidad A la que circulan Suponen un peligro Según la NASA Al menos 23.000 De estos objetos Tienen al menos Este tamaño Y algunos Bastante más Y si pensamos Que viajan A casi 30.000 kilómetros Por hora Imagina el daño Que pueden hacer Pero si hablamos De basura espacial En los últimos 15 años Se han producido Dos eventos Que hay que destacar En 2007 China lanzó Un misil Contra uno De sus satélites Para probar Su tecnología Y lo destruyó Por completo Y en 2009 Estos dos satélites El Iridium 33 Y el Cosmos 2251 Chocaron Estos dos eventos Solamente Aumentaron la basura De la órbita terrestre baja En un 70% Estas son las órbitas De la basura Que generó Solo el choque De 2009 La basura espacial Es sin duda Una de las grandes amenazas Y preocupaciones Cuando hablamos del espacio Entonces ¿Se está haciendo algo Para evitarla? Sí Existe un código de conducta Según el cual Los satélites Que se lanzan actualmente Deben estar preparados Para volver a la Tierra Solos Ya sea propulsándose O dejándose atraer Por la propia Tierra Cuando dejan de funcionar Aunque nadie está obligado A seguir este código Y además Hay proyectos Que ya trabajan En la posibilidad De limpiar el espacio Un ejemplo Es la misión Clear Space Que plantea Mandar un satélite Con brazos Para que capture Otros satélites inactivos Y los arrastre A la atmósfera Para destruirlos Quizás te preguntes Viendo los miles Y miles de objetos De basura espacial Que hay Si vale la pena Un sistema Que retire los satélites Uno a uno Y la respuesta Es que sí ¿Recuerdas Esas autopistas saturadas Que son algunas órbitas? Pues misiones como esta Pueden elegir bien Qué satélites Interesa más retirar De la órbita Para hacer lugar Para otros Aún así Tienes razón Sigue habiendo Decenas de miles De objetos Satélites Y basura Que son un peligro Para cualquier misión espacial Así que si viendo Esta imagen Te preguntas Lo mismo que me vino A la cabeza A mí cuando la vi Cómo despegan los cohetes Sin chocar con nada Presta atención Le hice esta pregunta A José Morales Y su respuesta No pudo sorprenderme más Mucha gente dice Oye Hacéis un análisis Antes de lanzar Para cada lanzamiento Etcétera Bueno pues te voy a decir La verdad Si lo hicieses No lanzarías Si tú realmente Te pusieras a hacer Estos cálculos Antes de salir Te darían un montón De false truths Y potential truths Y no lanzaríamos nunca Lo que sí se hace Es se hace un análisis Más o menos Determinista En el caso Que tu cohete Vaya a lanzar Un satélite Cerca de la Estación Espacial Internacional Porque hay humanos No calculan Que vamos a encontrar En el camino Sino si Cuando yo Deje mi satélite O cuando yo me separe Estaré demasiado cerca De la Estación Espacial Internacional Entonces si es el caso Pues se espera un poco Se lanza un poco Antes o después Si tú por ejemplo Vas a poner un satélite Que va a volar Muy cerquita A otro satélite Que ya sabes Dónde está También se hace Un análisis Preliminar Pero no del trayecto Pero no del trayecto Sino de a dónde vas En los otros casos Lo que se hace Es se lanza Y se cierra los ojos Más o menos Yo lanzo Miro detalladamente Más o menos A dónde voy Pero durante el camino Cierra los ojos Y rezo Nunca me hubiese imaginado Esta respuesta Me parece Increíble Fascinante Realmente Si he tenido casos En los que hemos tenido Un aviso de colisión Casi inmediatamente Después de llegar a la órbita Pero no No me ha pasado En ningún caso Que yo conozca Un fallo De lanzamiento Que haya sido Porque durante La fase de ascensión El cohete Se había pegado Contra un satélite La probabilidad no es cero Pero los cálculos De probabilidad Hacen que Se asuma el riesgo Es decir Que cada vez Que veas imágenes Como estas Piensa que en realidad Probablemente No saben Con qué objetos Se puede encontrar El cohete En el camino En el caso De las misiones tripuladas Es decir Con humanos dentro La situación No es muy distinta Aunque si se toman Algunas precauciones más Pese a que el riesgo De choque en camino Sea muy bajo Lidiar con avisos De colisión Una vez en órbita Supone ya Una parte importante Del trabajo diario De gente como José Morales En parte Porque los sistemas De detección De amenazas Son cada vez Más precisos Pero especialmente Porque cada vez Hay más cosas En el espacio Y si no se toma Conciencia de ello Vamos a tener Un problema Estratosférico Bueno, muchas gracias Por ver este video Déjame contarte Que en realidad Los satélites No están en la Develador, ¿verdad? Y lo presentamos A ustedes Dentro de los Este Sucesos De este año Porque ahora Se está volviendo Tendencia Ya Este tipo De información Si bien Si bien La contaminación Ambiental En la Tierra Es ya Un problema Público Diríamos A nivel Mundial También Ahora Vuelvo a indicar Se hace tendencia Ya ¿Qué está pasando En el espacio En el espacio Exterior Fuera de la Tierra Con Precisamente El aumento De los satélites Sin ningún control Como dijo el señor A través de la BBC De Londres Que utilizamos Estas imágenes ¿No? Si bien Salen los cohetes Hacia arriba Pero no saben Dónde termina Y hay varias propuestas Como por ejemplo La que pudimos Haber escuchado Ahí del Señor De De la BBC De que Se podían enviar Este Satélites más grandes Para poder atrapar A los satélites Que ahí Están orbitando En En la faz De la Tierra Entonces Y también Ahora Se está ya Obligando Según pudimos ver En el video De que los satélites Que se envíen Al espacio También tengan Ya una Un mecanismo Que puedan ser Atraídos Por la gravedad De la Tierra Y puedan caer Solos ¿No? Entonces Estamos hablando También de contaminación Arriba Y que podría Generar un problema Más adelante Porque ustedes saben Uno de estos aparatos Puede caer En cualquier ciudad Totalmente poblada Podría generar problemas No solamente eso Sino también Meteoritos Que podrían chocar ¿No? Con ellas Y podrían desviarse Hacia la Tierra Y podrían generar Grandes problemas Miren que ustedes Que dice la historia Que los Que los dinosaurios Quizás desaparecieron Precisamente por la caída De un gran meteorito Sobre la Tierra Esta es una Esta es una teoría No solamente Evolutiva De evolución ¿No? Así que amigos Hay que tener cuidado Bueno Nos acabamos de enterar De una noticia Realmente es lamentable Que Se haya sancionado Al regidor Luis Ramírez Lo conversamos aquí Porque ha sido Uno de los más directos ¿No? Y férreos Fiscalizadores De la gestión Del señor Arquitecto T. Del Águila Groner ¿No? Alcalde provincial De San Martín Y su gestión Que hasta ahora Sigue con sus trece De no eliminar La seclovía Entre las puntos Pese a que se están Malogrando ¿Cuánto se gastó ahí? ¿Y cuánto se invirtió Para nada? Bueno Lo cierto es que No tuvo el consenso De la población Y más que Un beneficio Para la población Ha sido Una Una afrenta Ha sido un obstáculo Para poder Poderse O poder Desentrarse Con sus motocicletas O también Como peatones Dentro de la ciudad Y ya se han emitido Varias Denuncias Sobre este aspecto Incluso hay un informe De control De la Corte General De la República Sobre Las debilidades Y también Las amenazas Que tienen En varios puntos De la ciudad Esta ciclovía Sobre todo Afectando El tránsito Y la Viabilidad De las ambulancias Sobre todo En la zona Diríamos Sur Sur De nuestra De nuestra De nuestra Ciudad de Tarapur Ahora Amigos El regidor Ha sido suspendido Por 30 días Dice la información Del diario Hoy El consejo Municipal De San Martín Aprobó Con amplia mayoría Suspender Por 30 días Al regidor Luis Ramírez Bajo el argumento De falta grave Para los regidores Que aprobaron La sanción Indica Indica que el regidor Habría cometido Falta grave Por haberse referido Contra el regidor Américo Arevalo De manera Presuntamente Diformatoria En diferentes Medios de comunicación Por el simple Hecho de que El regidor Denunciante Apoyó Y defendió El proyecto De la ciclovía Según el regidor Arevalo El pasado 3 de octubre El regidor Ramírez Flores emitió En un programa Televisivo Opiniones Carentes De la Verdad Y sustento Que afectan Su honor Reputación E imagen En el documento Presentado Ante el consejo Se presentaron Las siguientes frases Supuestamente Vertidas por el regidor Luis Ramírez Entre comillas Suspensivos Acá nos Cobran No Acá no Cobramos Absolutamente A nadie No tenemos Su conducta Señor Américo Arevalo También Solamente Américo Arevalo Sabrá que Defiende Y solamente Él sabe Por qué Le da la espalda Al pueblo La suspensión Fue aprobada En mayoría Es decir Con 9 votos A favor Y 3 en contra Votaron en contra Los regidores Luis Ramírez Luis Villecorta Y la regidora Blanca Vela Al dar a conocer La sanción impuesta El consejo municipal No explicó Si para tomar El acuerdo Habrían cumplido Con el debido Proceso El regidor Luis Ramírez Calificó La suspensión Como un acto Arbitrario Que solo tiene Como objetivo La revancha Política Contra quienes Realizan Trabajos De fiscalización Sin embargo Este es el primer Este es el primer paso En este proceso De suspensión Ya que este acuerdo Se le ha lavado Al jurado Nacional de elecciones Es decir De quieren Bacar Al regidor Luis Ramírez Que ha sido frontal Con sus frases Claro que sí Porque no hay Porque no hay que Dorar la píldora También para decir Como por ejemplo Este mamarracho De la psicología Que hicieron en Tarapoto Más que un apoyo Una necesidad Simplemente es un estorbo Para la transitabilidad En esta ciudad de Tarapoto Tan concurrida Y tan chica En su geografía Ahora Sobre otros problemas También del Arquitecto T.L. Águila Groner Su famosa expresión Su famosa promesa De campaña De remodelar De dar un nuevo aire Y un nuevo escenario A la plaza de armas Hasta ahora Seguimos Esperando Y sentados Ojalá Que llegue Hasta Su próximo segundo gobierno Porque ya falta poco Para que concluya El mandato Y el ejercicio Municipal Y hay otros temas También pendientes Sobre todo En las zonas Y anexos De la provincia De San Martín Que hasta ahora Esperan sus promesas Bien sentaditas A él sí Muy fácil Y amigos Este Hay temas también Como por ejemplo De que el regidor Luis Ramírez En un momento También se habló De una falta Cuando entró Con un Con una persona Me parece A fiscalización Para que pueda Revelar Y dar El sustento De que había Una persona Que no tenía Nada que ver Con la municipal Provincial de San Martín Estaba trabajando Dentro del ambiente De la municipal Provincial de San Martín Ahí Si no se dice nada Es decir La justicia Es al revés O sea Siempre actuamos Con revancha Con revancha política Y no somos Tan honestos Y tan conscientes De decir Que cometí un error Y vuelvo No lo vuelvo a hacer Pero esto Se trabaja De esta manera Con el debido proceso Y podemos enmendar Un rumbo No Aquí es al revés Los seres humanos Cuando nos hacen ver Nuestra falta Y tenemos la culpa Acá sabemos reconocer Al contrario Actuamos con revancha Con ira Con maldad Y al final Al cabo La justicia En la tierra Le dan El favor Al que ha cometido El error Ha cometido La falta Y más El denunciante Sale despobrecido ¿De qué justicia Hablamos? De ninguna Amigos Volvemos después De la pausa Volvemos con Periodismo puro El pobrecito Mi cuna El café Venta de panes Queques Queques Pasteles Y bocaditos De la región Disfrute en familia De un riquísimo Café De olla Y refrigerios A su gusto En un ambiente Acogedor Y con un servicio De calidad Buffets Con 24 horas De anticipación El pobrecito Mi cuna Y café Girón 16 de octubre 873 Lamas Perú Pedidos Llamando Al teléfono 042 50 0062 Y celular 966 69 42 04 Odiseo Oficina de informática y servicios especiales orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento Elaboración de tesis Proyectos educativos e informáticos Instalación y configuración de redes Creación de páginas web y software personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática en solo dos semanas Soporte técnico online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 94269 973 97 97 042 5231 49 Honestidad Calidad y garantía Jij Jij Ingeniería e inversiones SAC Soluciones en ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones Jij Ingeniería e inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 LAMAS Informes al 968133471 Consejero regional por la provincia de LAMAS Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero regional por la provincia de LAMAS Economista Kensper Valera Ríos Mente sana en cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942861373 Estudio Jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles, penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 LAMAS Al costado del Poder Judicial Informes en el 942-492-214 y 942-871-825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro en LAMAS Chupetes de pulpa de frutas de la región Riquísimos Chupetería Misquichirri ofrece para su deleite Chupetes de Inlano Producto bandera de la empresa de LAMAS para el mundo Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro Pedidos al celular 945-5274-08 Ubíquenos en Pasaje Baikiki 116 Barrio Munich Islanas Pide ya tu uso modelo clásico a solo 55 soles para hombres En todo el mundo Periodismo puro Chupetería Misquichirri de la empresa de LAMAS 7.8 del 2022 Un nuevo horizonte se abre paso Es necesario que abrajes las oportunidades que trae con el corazón abierto y sigas adelante con fe, esperanza y coraje. Son los sinceros deseos de la regidora Ivonne Saavedra Mori de Moreno, férrea defensora de la verdad y transparencia a la presente gestión del gobierno local de Lamas. Gracias también al señor May Díaz Pérez, que saluda a todos los ciudadanos de la provincia de Lamas y les invoca a trabajar por el progreso de sus pueblos. Gracias al arquitecto Glenn Coralozón, esposo a su santello e hijo, quienes saludan a todos los lamistas y también a los peruanos en este año 2022 y les desean felicidades y prosperidad. Gracias también al CPC Norman Soria Vardales, proyectando para este 2022 una nueva experiencia al servicio de la comunidad. Amigos, así como hablamos de la contaminación en el espacio, hoy más que nunca en este resumen de fin de año también queremos indicar varios sucesos que han hecho noticias, como por ejemplo, la cumbre de la acción por el cambio climático que se ha realizado en Glasgow, Escocia. Y dentro de este término hay varios peruanos que han asistido, y sobre todo también miembros de las comunidades nativas, como la señora Nelsit Sangama, que es miembro de la Federación de Pueblos Indígenas que hechos de la región de San Martín y miembros de IDCEP, y que dentro de ellos también han ido muchos funcionarios de países, personas que tenían que ver con el cambio climático, y que para muchos no fue suficiente para poder precisar sobre la emisión de gases invernaderos que afectan precisamente el clima en el mundo. ¿Por qué no se han firmado hechos concurrentes y también determinantes de países que son los que más contaminan el medio ambiente, como son China, Estados Unidos, Rusia, que han firmado, pero sinceramente, como diríamos, con lápiz? Y eso lo han dicho muchos ambientalistas, que esto no puede seguir así, porque si la temperatura sigue elevándose, en el 2050 tendremos graves problemas. Es decir, queremos que esto baje a 1.5 en la intensidad de la elevación de la temperatura para poder llegar con un clima realmente que no pueda afectar a los seres humanos. Si no, como dijo alguna vez ese científico que murió, ¿Hotting creo que se llama? Steve Hottting, ¿no? Ajá, que nuestro nuevo hábitat, nuestro nuevo mundo por descubrir y la vivencia de los seres humanos va a ser en algún planeta del espacio etéreo, o éterio, ¿no? En este caso. Y ha oído tema también que queremos que ustedes puedan mirar a través de este video sobre la cumbre, el Acuerdo de París. ¿Qué nos dice el Acuerdo de París? Veamos este video. Imagine it's the near future. You leave your house and the air is clean and fresh. We've cut air pollution and worked together to restore the forests and ecosystems that we've lost over the past decades and centuries. Oceans are healthy again, thriving, teeming with life. Soils have regenerated, bursting with fertility, and producing bigger crop yields for everyone. And as you leave your house, you get in a car or bus that's clean and electric, and it takes you wherever you want to go. And the rooftops of the buildings around you are green and living, all doing their part to keep global temperatures low. So is this some impossible utopia? No, not at all. It's absolutely possible. And we already have the amount that gets us there. The París Climate Agreement. And almost 200 countries have already signed on. Every five years, each nation has to report back on how they're reducing their carbon footprint and what they're doing to keep global temperatures from rising more than 1.5 degrees Celsius. These nations have to show how they are building resilience, saving lives, and protecting property against the increasing number of storms, droughts, and fires, and floods. Signing on to the París Agreement is legally binding, and no one gets a pass, not even the biggest countries like China, India, Russia, the U.S., nor the small island states and the rest of the world. The París Agreement lets countries chart their own course to net zero emissions. It is up to nations, businesses, and people to find new ways of doing things. Everything from energy creation to transportation, manufacturing, and farming. This will spark a huge economic boom for the rest of the century. And it's already happening. New markets for everything from solar panels, electric cars, and energy-efficient appliances are creating greener jobs everywhere. This is personal for me. I don't want to choke on the air I breathe or see wildfires burning out of control. I don't want a world that is parched by drought. So for me and for everyone, the París Agreement is the way forward. This is how we can get to a world free from the threat of climate change. And we can definitely do it. We know it's in our grasp. So, let's keep working together. You too can protect what is left and repair what has been damaged. So help me spread the word by posting your support of the París Agreement. Thank you. Volvemos con Periodismo Puro El pobrecito Mi cuna y café Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad Buffets con 24 horas de anticipación El pobrecito Mi cuna y café Girón 16 de octubre 873 Lamas Perú Pedidos llamando al teléfono 04-250-0062 y celular 966-69-4204 Odiseo Oficina de Informática y Servicios Especiales Orientados Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras Asesoramiento, asesoramiento, asesoramiento y elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de videos, cursos de informática en solo dos semanas, soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942-69-7397, fijo 042-5231-49. Honestidad, calidad y garantía. J&J Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J&J Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero regional por la provincia de Lamas Economista Kensper Valera Ríos Mente sana en cuerpo sano Practica ejercicios Llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud Los pasómetros la controlan Adquiéralos llamando al 942 86 13 73 Estudio jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles, penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas Al costado del Poder Judicial Informes en el 942 492 214 y 942 871 825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro en Lamas Chupetes de pulpa de frutas de la región Riquísimos Chupetería Misquichirri ofrece para su deleite Chupetes de Indano Producto bandera de la empresa de Lamas para el Mundo Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro Pedidos al celular 945 52 74 08 Ubíquenos en Pasaje Baikiki 116 Barrio Munich Islanas Pide ya tu buzo modelo clásico a solo 55 soles para hombres En todos los colores Con bolsillos, talla M, tela fresterri Textura fina tropical y para mujeres iJoggers a 50 soles Para adultas y para niñas a 45 soles Llama ya al 984 63 46 60 Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 697 397 942 861 373 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Estamos en el programa Periodismo Puro el día de hoy En el último programa de este año 2021 A todos ustedes, muchas gracias que nos están escribiendo Ya llegamos a nuestra sección Para poder leer con detenimiento Lo que ustedes nos están indicando y precisando Muchas gracias por sus saludos y felicitaciones Simplemente hacemos un trabajo muy importante Un saludo especial para el Dr. César Augusto Pinedo Grandes En Argentina, ¿no? A Balmer Cohen en Israel Como también a David Gran, David Guerra, ¿no? Edri Y a muchos amigos que se encuentran en el mundo Un saludo especial para Rosita Vinica O Rosita Sandy En el otro continente En el otro mundo Está en este momento mirándonos, ¿no? Sobre todo debe ser ahí Por lo menos las 8 o 9 de la noche, ¿no? Que nos están viendo Un saludo también Para José González Angulo en Estados Unidos A mi hermana Eliencir Que siempre nos está viendo en este momento En la capital de la República Y deseamos que esté muy bien, ¿no? Para que pueda nuevamente estar Con nosotros aquí en Lava Le esperamos con muchas ausencias A mi hermano Eugenio también Que siga todo adelante A todos mis hermanos Muchas felicidades Amigos, varias cositas Varios puntos en este resumen De fin de año Que tenemos que compartir Con todos ustedes Para que vayan ya enterados Por ejemplo Se ha subido El costo del valor De la unidad impositiva tributaria Va a costar En este año Va a estar en el nivel De 4.600 soles 4.600 soles Ahora La unidad impositiva tributaria O sea, si te sancionan Con varias de ellas Tienes que ir pensando En las infracciones Que puedas Cometer Porque ahora Va a costar 4.600 El valor De la unidad Impositiva tributaria Amigos Hay un incendio Que se registra Desde anoche En un edificio De mesa redonda Un nuevo Incendio De mesa redonda ¿Qué hemos aprendido? Ustedes dirán Amigos Nada Los seres humanos Al parecer Amigos Somos los más crueles Y los más Diríamos Que Imbéciles Diríamos así Porque de verdad No aprendemos nada De lo que nos ha pasado A pesar de que sufrimos Tenemos Muchas Muchos fallecimientos Pero no cambiamos Nuestra forma De pensar Y de actuar Este caso De mesa redonda Ya hace más de 10 años Hubo un incendio terrible Con la muerte De varias personas Que ahí compraban Y también comerciantes Hoy vuelve a ocurrir Un nuevo incendio Que desde anoche Se registra Y no pueden Aún Controlarlo Aunque ya Se indica Que llegaron Al punto medio Porque era Una construcción Ilegal Aquí Debemos recordarle Al alcalde de Lima El señor Jorge Muñoz En estar preocupándose Por decir cosas Del gobierno Que supuestamente Tiene todo el derecho Debería preocuparse Por su gobierno Parece que no hubo Una fiscalización Adecuada Porque es el mercado De Lima Pertenece a la Universidad de Lima Este La edificación De este antro De la pirotécnica De plásticos Amigos Él ha dicho Que el incendio Ya está confinado Y lo cual Reciberá Todas las sanciones De correspondientes Claro Después de la leche Terramada Después de todos Los sucesos Amigos Reciben la sanción ¿Por qué tenemos Que actuar Después de ¿Por qué no Antes de En este sentido El ministro Averino Guillén Afirmó Que el almacén Incendiado Fue construido De manera Ilegal Y clandestina Y que guardó Plásticos De eso Debe responder La municipal Provincial De Lima Claro que sí El señor Muñoz Ojalá que no se lave Las manos Y en este caso El tsunami También ha advertido Que contaminantes Del aire Ocasionado por el Inseño de mesa redonda Va a alcanzar A cinco Distritos Después de toda La polución Con el Mo O el El combustible Que generan O la combustión Que generan Los carros Hay miles De parque Industrial Y automotor De Lima Se suma Ahora más Este contaminante De plásticos Que va a afectar A cinco Distritos Amigos Que hemos aprendido Que hemos aprendido Ustedes dirán Que hemos aprendido Sobre esta lección Sobre estos ejemplos Claros En mesa redonda Que se originan Cada fin de año Incendios Y lo peor Y lo peor Y lo peor del caso Es que Cuando van a intervenir También Esto es cierto Quienes se oponen Precisamente son Los comerciantes Que inundan Las calles Y no hay pase Para una ambulancia Para una Para una Este Una estación O un carro De los bomberos Ellos Con decirle Que estamos trabajando Por nuestra comida Impiden todo Trámite Todo proceso De fiscalización Por eso Les pregunto a ustedes ¿Qué hemos aprendido Señoras y señores? Nada Muy bien Vamos con este tema Este ingeniero Se trata La causa más importante De accidentes de tránsito Vamos un ratito Voy a Un ratito Vamos a explicar También otro flagelo Otro problema Que es recorrente En el país Los miles De accidentes De tránsito Que originan También miles De vidas Es un tema Recorrente De nuestro país ¿Por qué se origina Precisamente Los accidentes De tránsito? Uno Porque no tenemos Doble vía En las principales Carreteras del país Las que son conexiones Con la costa Y sierra Y selva Otro tema Y que tiene que ver Con la factura humano Es la velocidad Con que se maneja Escuchemos a esta funcionaria De Ministerio de Terapeuta Y Comunicaciones Para también Un poco resumir De lo que ha ido pasando En el año Veamos el video La causa más importante De accidentes de tránsito Es sin duda El exceso de velocidad El 30% De los accidentes De tránsito Son causados Por esta Falta de respeto A los límites De velocidad Esto significa Que si el Estado Tuviera una intervención Directa En el control De la velocidad En las carreteras Y en las vías Urbanas No tendríamos La cantidad De fallecidos O de Hiridos A lo largo De las pistas Hemos pedido Hemos pedido Al Ministerio de Transporte Que incluyen Los contratos De concesiones Viales Que son Anteriores En el año 2017 El nuevo manual De seguridad Vial Que incluye Justamente Estas medidas De seguridad Para que Los accidentes De tránsito No ocurran También Hemos solicitado A diferentes Municipalidades Provinciales Que Corrijan Los paraderos Que corrijan La señalización Horizontal Vertical La semaforización Los Los problemas De diseño De infraestructura Que son Factores Que incluyen En la mayor Peligrosidad De las vías Públicas Es necesario Que el Estado Adopte Una política De seguridad Vial Real No solamente Se trata De poner Una señal U otra señal Sino Concientizar A la población Que las propias operaciones Suman su responsabilidad Y adopten Criterio de seguridad Vial Tanto en la Planificación Como en la Corrección De las vías Que actualmente Tenemos Es necesario Que haya Una modernización De los medios De control Del tránsito Tenemos En el país Me parece Que menos De cien Alcolímetros Y entonces Esto va a Integuir Que obviamente Se haga El control Real De la De la De la De la conducción Por egridad Que es La tercera Causa De accidentes De tránsito Alrededor del nueve Por ciento De accidentes Locación a esto Y fundamental Es el control Electrónico De la De la De la De la De la De la Que eso A nivel Nacional Prácticamente No existe Hay muy Pocos lugares Donde se hace Este control Pero donde se hace Tiene un impacto Positivo estamos amigos en esta emisión de pedimos puro señoras y señores amigos queremos nosotros indicar a todos ustedes que podrán ustedes haber escuchado precisamente este esta entrevista con la funcionaria muñoz de la defensa del pueblo y hay varias propuestas no que omiten no los funcionarios en este caso del ministerio de transportes y comunicaciones como también de las municipalidades creemos que este es un tema que hay que exigir con ciudadanos porque si no tendremos también nuevamente pistas regadas de personas inocentes que esperan que sus ciudades puedan controlar y fiscalizar totalmente este problema de los accidentes de tránsito que no es solamente noticia de este año sino es permanente en todo el año muy bien con el inicio del 2022 un nuevo horizonte se hable paso es necesario que abrace las oportunidades que trae con el corazón abierto y sigas adelante con fe esperanza y coraje son los sinceros deseos de la regidora y bonza vedra mori de moreno férrea defensora de la verdad y transparencia en la presente gestión del gobierno local de lamas gracias también al señor may díaz pérez saluda a todos los ciudadanos de la provincia de lamas y les invoca a trabajar por el progreso de sus pueblos gracias al arquitecto glen lo coral lo sano esposa sus ante ello e hijo quienes también se aunan a este saludo por el 2022 y les desean prosperidad y bienestar en sus familias gracias también al señor norman soria bardales proyectando parece 2022 una experiencia al servicio de la comunidad una pausa y regresamos con más siempre al estilo de periodismo puro volvemos con periodismo puro el pobrecito mi cuna y café venta de panes queques pasteles y bocaditos de la región disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad buffets con 24 horas de anticipación el pobrecito mi cuna y café girón 16 de octubre 873 lamas perú pedidos llamando al teléfono 0 4 2 50 0 0 62 y celular 9 6 6 69 42 0 4 odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de vídeos cursos de informática en sólo dos semanas soporte técnico online ubicanos en giron juan de la riba básquet 440 tarapoto san martín celular 9 4 2 69 73 97 fijo 0 42 5 2 31 49 honestidad calidad y garantía j y j ingeniería e inversiones sac soluciones en ingeniería soluciones en tu vida titulación de precios urbanos y rurales medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas elaboración de proyectos y construcción de edificaciones j y j ingeniería e inversiones sac girón 16 de octubre 959 lamas informes al 9 6 8 13 34 71 consejero regional por la provincia de lamas economista kensper valera ríos trabajando para el desarrollo de su pueblo nuevas metas y logros que se cumplen día a día consejero regional por la provincia de lamas economista kensper valera ríos mente sana en cuerpo sano practica ejercicios llegaron los pasómetros 10.000 pasos son suficientes para una buena salud los pasómetros la controlan adquiéralos llamando al 9 4 2 86 13 73 estudio jurídico quevedo sánchez atención en procesos civiles penales y laborales ubíquenos en el girón san martín 861 lamas al costado del poder judicial informes en el 9 42 4 92 214 y 9 42 a 871 8 25 abogado alfonso quevedo sánchez a su servicio chupetería misquichirri de la señora nancy panduro en lamas chupetes de pulpa de frutas de la región riquísimos chupetería misquichirri ofrece para su deleite chupetes de inlano producto bandera de la empresa de lamas para el mundo chupetería misquichirri de la señora nancy panduro pedidos al celular 9 45 52 74 0 8 ubíquenos en pasaje vaikiki 116 barrio munichis lamas pide ya tu buzo modelo clásico a sólo 55 soles para hombres en todos los colores con bolsillos talla m de la fresteri textura fina tropical y para mujeres hay joggers a 50 soles para adultas y para niñas a 45 soles llama ya al 9 84 63 46 60 promociona tu empresa marca producto o servicios profesionales anuncia con nosotros tierra nueva por un mundo libre y sano tu canal digital llámanos al 9 42 6 9 7 3 9 7 9 42 8 61 3 7 3 52 2 31 49 continuamos con periodismo puro 9 de la mañana con 45 minutos en periodismo puro señoras y señores es el último programa de este año muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos tres meses que hemos hecho como prueba en un instante hemos hecho un trabajo minucioso con el ingeniero olíces lozano reati con la familia en general para poder lanzar esta idea este emprendimiento familiar creo que poco a poco estamos entrando en el corazón de cada uno de ustedes no con un periodismo que se base en investigación en revelar hechos este novedosos que afectan o dan bienestar a la población que tiendan puentes para servir a la comunidad creo que es el trabajo que tenemos con más vehemencia en este 2021 22 y claro con la compañía de la guía de siempre de dios amigos y jesucristo amigos un tema los varios temas en este vídeo que veremos a continuación no los sucesos que han llamado la atención de este durante este año a nivel mundial veamos en este año ¡Suscríbete al canal! 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 Estudio Jurídico Quevedo Sánchez Atención en Procesos Civiles Penales y Laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas Al costado del Poder Judicial Informes en el 942 492 2114 Y 942 a 871 825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro en Lamas Chupetes de pulpa de frutas de la región Riquísimos Chupetería Misquichirri ofrece para su deleite chupetes de Inlano Producto bandera de la empresa de Lamas para el mundo Chupetería Misquichirri de la señora Nancy Panduro Pedidos al celular 945-527408 Ubíquenos en Pasaje Baikiki 116, Barrio Munich Islanas Pide ya tu uso modelo clásico a solo 55 soles para hombres En todos los colores, con bolsillos, talla M, tela fresterri Textura fina tropical y para mujeres a 50 soles para adultas y para niñas a 45 soles Llama ya a 84-633-49 Marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 5231-49 Continuamos con Periodismo Puro Amigos, estamos en el programa último de este año 2021 Algunas notas, por ejemplo, se ha anunciado que ya el retorno a las clases semipresenciales y presenciales en el 2022 En este caso, el presidente Pedro Castillo ha ratificado el compromiso de su gobierno de optimizar la infraestructura educativa en todo el país con el fin de asegurar la presencialidad escolar de este centro poblado de Cuyumalca, distrito y provincia de Chota, región Cajamarca El mandatario pidió a los padres de familia, ronderos y maestros sumar esfuerzos para lograr que todas las instituciones educativas estén en óptimas condiciones para recibir al alumnado Hay que indicar también, desde la reunión, nos informa que se ha prorrogado la caducidad de los DNIs No, hasta, y se va a hacer la prórrogada de su vigencia hasta el 31 de marzo del 2022 Así que los que ya teníamos el DNI con caducidad hasta el año pasado, 2019, 2020, 2021 Tenemos todavía vigencia hasta el 31 de marzo del 2022 También se ha acordado esta noticia de último momento que ha causado mucho bienestar y también tranquilidad Como la firma de acuerdos en las bambas para que la minera pueda trabajar tranquilo Y se han convertido las comunidades a no cerrar nuevamente y bloquear las vías para que pueda operar esta minera en las bambas Asimismo, queremos indicar a todos ustedes El gobierno ha aprobado beneficios tributarios para sectores de acuícola, forestal y de atún Asimismo, queremos indicar a todos ustedes que tenemos varios avances en lo que se refiere al tema de país Y bueno, hechos que han marcado los sucesos durante este 2021 Vamos al siguiente segmento Nos escriben y contestamos A continuación, ¿qué dice el Facebook? Bien amigos, ¿qué dice el Facebook? Hay algunas notas que daremos a conocer Ha estado bien activos hoy en otros amigos En nuestro programa, en nuestro dominio de nuestro programa Por ejemplo, vamos saludando a Eugenio Tello Hidalgo En la capital de la República A ver, vamos también saludando a Enderson Valera Que nos saluda exclusivamente el día de hoy A la señorita Bella Iris también Saludos a su amigo Iván Que este año sea de mucha bendición Nos dice él, ella Vamos a seguir saludando a todos los amigos Que nos están viendo en este momento Por ejemplo, a Rosa Sandy ¿No? Feliz año, nos dice ella A Oscar Pinedo Meléndez En El Amas A Rosario Lozano Chávez A Toribio Masifén Sangama En El Huayco Asimismo, a Juan Arturo Trigoso Que nos está viendo en la capital Perdón, en la capital del folclor Lamas Saludos también para al Cuba Alberto Cuba Sidalgo Que nos saluda por este nuevo año A Carlos Saavedra Chávez Asiste el Pisco Pinedo Nuestro colega también Le deseamos un feliz año 2022 A Marisol Reategui Sánchez Gracias también a ella Una felicidad en este año 2022 A la señora Lilia Victoria Ruiz Sánchez En Loreto Que siempre nos sigue Que dice en su post Que tengas un feliz año Nuevo querido amigo Que lo pases súper Con tu hermosa familia Desde Lima Un abrazo muy fuerte Ahora está en Lima A Manuela González Nuestra vecina de Quilloais Para en Lamas Feliz año nuevo amigo Iván Lluvia de bendiciones para ti Un saludo especial para Muy especial para el doctor César Augusto Grande Pinedo Él dice en su comentario Seguramente en el tema Que hablamos sobre Este de la justicia Que no llega a tiempo Y también en el orden Que vivimos en el mundo Dice en lugar de aprovechar El conocimiento disperso Y fraccionado Entre millones de personas Coordinamos A una sociedad abierta Los burócratas Concentran ignorancia En sus controles absurdos Provocando todo tipo De desajustes y miserias Generando la informalidad A continuar cuidándonos Respetando el protocolo Abrazo fraternal Muy fructífero el programa Gracias también a ti Doctor César Augusto Grande Pinedo Y tu familia Fulamista viviendo Precisamente en Argentina Muchas gracias Bendiciones Bueno Un saludo también para Mi amigo y promoción Gerardo Cachique Que están también En nuestra sintonía Vamos a continuar Porque tenemos más saludos Aquí amigos Vamos a ubicarnos Aquí Con todos ellos Joey Tello Dice saludo Desde la ciudad de Constitución En Oxapampa Gracias Joey Por este importante trabajo Que has hecho Durante Este año Muy bien Vamos a seguir saludando Tenemos a los mismos No sé si podemos ver Por ahí Algunos más Este ingeniero Que están en nuestro En nuestra audiencia A Harvard Orbe Salazar Deseándole también A él todo tipo de Felicidades En este día Y que se siga recuperando Vamos a seguir saludando A todos los amigos Que están en nuestra audiencia Que son muchos No disculpen ustedes Que a veces no podemos Dar cuenta de todas Pero aquí vamos saludando Marisol Rodríguez La prima está también aquí A Lizardo Sangama A John Herbert A David Guerra En Israel Que nos está viendo No duerme David No a esta hora Será pues ya Las doce De una de la mañana Más o menos Ahí en Israel Al señor Valdemar Cohen También que siempre nos ve Si no es indirecto Nos ven diferido A Victoria Flores A Ivone Bell Dice también Un saludo especial A Marisol Reate Carlos Saavedra Alberto Cubas Cati Díaz Toribón Roselos Lozano Nilton Flores Nuestro amigo Propietario De Radio Líder 99.7 En el distrito De Canadá El Chico Durante este tiempo Nos ha retransmitido Precisamente El programa Muchas gracias amigos ¿Quiénes más? Bueno hay muchos más Que están En nuestra audiencia El día de hoy Bueno Amigos Como siempre Nos vamos Al último segmento Del programa Y lo haremos Con mucho corazón Con mucha dedicación Y muchas bendiciones Para todos ustedes Que nos están viendo Para que este 2022 Bueno Llegue La salud Que es lo más importante Y no Y la armonía En la familia Vamos al último segmento Ingeniero Cada final Siempre tiene una lección A continuación Reflexiones Amigos En este último segmento Del programa Voy a brindar Con todos ustedes Con un tecito caliente Que estamos aquí Siendo atendidos Por la profesora Mari Rodríguez En esta familia Tan generosa Que se respira Pues armonía Y que Bueno Siempre Estamos ahí Trabajando Para el bienestar De la familia Y para todos ustedes Amigos Gracias a todos ustedes Hacemos un brindis Con este té de canelita Calientito A esta hora Para que les vaya muy bien Y que en 2022 Podemos reencontrarnos Con nuevas cosas Nuevos hechos Y sobre todo Que el ser humano Cambie Que aprenda las lecciones Que es el tema Que nos debe Indicar Para podernos Conducir Por mejores tiempos Por mejores escenarios Y sobre todo Dejar a nuestra generación A nuestros hijos Un mundo libre Libre Lleno de esperanza Y armonía Con un clima Realmente adecuado Para que puedan disfrutar Igual que nosotros De los ríos Las quebradas Sobre todo Cuando jugamos La carzaneada Nos íbamos a las quebradas De su piscina Pero también A diversas chakras A pasar San Juan A comer nuestro Juane Y poder estar en armonía Con la naturaleza ¿No quieren eso? ¿No quieren que nuestro mundo Siga viviendo Respirando aire? Aire libre Aire puro Donde podamos estar en contacto Con los árboles Con las quebradas Que nos inundan Nuestro ser Que nos da Precisamente Dios En toda su Hechura Para todos nosotros Amigos Creo que Este sentimiento Debe perdurar Y al final A cabo Nuestra especie Es inteligente Y debe primar siempre La razón Para que la civilización Pueda permanecer Para siempre Una civilización Que sea homogénea Igualitaria Una civilización Que sea equitativa Que sea justa Solidaria Y sobre todo Más humana Bueno nos vamos Es el último programa del año Bueno me da Un poco de De cosas Porque las Situaciones que hemos pasado También en estos últimos tiempos No ha sido muy buena Para sobre todo Para los amigos ¿No? Para muchas personas Que han sufrido Con esta pandemia Que ataca Pero tenemos que tener Una respuesta adecuada Como ser humano Como ser pensando ¿No? Amigos En verdad A ustedes les deseo Lo mejor ¿No? Y a todos Que nos han seguido En este programa Durante este 2021 Muchas gracias ¿No? A nombre del ingeniero Ulises Lozano Reate Su familia El ingeniero Marlon Ronald Marlon Lozano Reate Que también De toda la familia De mis hijos Jorge Iván Que les envío un saludo especial Donde esté en este momento Hijo Jorge A Luis Antonio Teo de Láguila Y a todas nuestras Queridas Familias A Carmen Sangama También que está pendiente De este programa Y a todos A su hija Y a todas sus familias Amigos Les deseo lo mejor De verdad El próximo año Tendremos ingeniero ¿Verdad? Muchas novedades ¿No? Muchas novedades Para poder compartir Y estar más cerca De ustedes Esa es la idea Le podemos Ratificar Nuestro compromiso De tener puentes Para que la población La ciudadanía El hombre de campo El hombre del pueblo Pueda sentir Que de verdad Este programa Me ayuda Me ha servido Para poder Atendernos Por nuestra salud Poder llegar A la autoridad Para que pueda Atender a mi pueblo O que sea necesario Precisamente Un puente Para poder Atender Las necesidades De los seres humanos Porque de eso Se trata De eso se trata El mundo De entendernos Difícil es No creo Amigos Nos vamos Con este Con esta reflexión Para todos ustedes Y dice así Gracias Señor Por cada día Vivido en este año Gracias por tus bendiciones Por tus cuidados Por tu amor Por todo lo bueno Y lo malo Por disfrutar De mi familia De mis amigos Por tener un hogar Por mi salud Y por todo Lo que me das Aún sin merecerlo Te agradezco Señor Por estos 365 días Vividos En tu compañía Y te pido Que en este nuevo año No me desempares Y me des tu bendición Se lo deseamos A todos ustedes Amigos Han sido muy amables Un abrazo Y a brindar Con este té calientito Y también en su casa ¿No? Para que haya armonía Y felicidad Muchas gracias Muy amables Hasta el próximo año Bendiciones Pero si vemos De periodismo puro Con revelaciones Entrevistas de actualidad Cultura Ciencia Salud Periodismo puro Vía Tierra Nueva Tu canal YouTube Volverá la próxima Con más noticias De interés público Y siempre Al servicio De la comunidad Muchas gracias Por su amable audiencia Desde un lugar De la selva peruana Surge tu canal digital Tierra Nueva Por un mundo libre Y sano De la comunidad Surge tu canal De la grammar Listo Listo De la Í že Es Tierra Nueva кое Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.